Aquí estamos ya, mijo, nuevo. Pájense todo, mijo, para que vengan a comer el mejor camarón de Culiacán, mire, mijo. Sale, mijo, alcanza para todos. Mire, con este jugo se quita el acné, los barros, las pinillas, libre del colesterol. Estos realmente son unas pendejadas tan sabrosas que yo a mi marisco, dentro de lo bueno que le pongo yo al marisco, te lo voy a volver a enseñar. Yo le pongo perico, le pongo mota, le pongo cristal, le pongo crack, LCD con hongos alucinógenos, le pongo un poquito de peyote, tínera, guarra, le pongo pastillas psicotrópicas, alucinógenos. Ya le puse un poquito de fentanino con diclofenaco, paracetamol y una calciose para que repitan. ¿Por qué nació la palabra el marisquero, loco? Hubo una ocasión hace como cinco años. Tengo un amigo que vinieron sus hijos y su sobrino de Estados Unidos. Y el amigo me dijo, te voy a presentar a un marisquero, está medio arremangado y se perdina toda madre, me van a agarrar con ellos. Me estuvieron comprando como 12 días, diario, diario, diario. Me compraron de todo. Me enfadó tanto atenderlos, que en cuanto me miraban en el centro me dijo, mariquero, vente, vente para acá y para que nos atiendas. ¿Qué es lo que nos vas a servir? ¿A qué le voy a servir? Le dije, por lo que traigo de marisco, que no tiene otra cosa. Ahí fue donde surgió decirles que yo le echaba perico, mota, cristal, crack, LCD, con hongos, alucinógenos, peyote, tínera, guarral. Que tenía pastillas psicotrópicas, todo lo que aprendí, que estaba una patrulla detrás de mí. Ah, caray. Fue tanta la fama que me estaban grabando yo sin saber. Fíjese nomás. Y me pusieron el famoso bariquero loco. Que de loco nomás tengo lo que soy yo. Ok. Y me faltó la coca. Aquí está. Ahí está la coca. Pero no le desagrada para nada el apodo, ¿no? ¿Por qué? Pues estar loco y bueno y sano no me perjudica en nada. Sería bien endejo si me enojara. Bueno, muchas gracias. ¿No te dejan los clientes, amigo? No, no me están dejando los clientes que es la hora de comer ahorita. Y luego pues el buen elixir del buen marisco pues te hace que la gente te busque, te llame, y llevarle sobre todo pues a domicilio el producto, ¿no? Perfecto. Es una de las mejores causas. Ok. Pues amigos de Lingus, nos encontramos aquí en el centro de Culiacán y nos encontramos aquí en Crenn. Pues él se llama Joel, pero lo conoce mejor como... Como el marisquero loco. El marisquero loco. Con mucho respeto yo no le quiero decir así. No importa, no importa. ¿Qué tal? Así lo conocen aquí en Culiacán. Amigo de Marisquero, pues ¿qué anda haciendo aquí en el centro? ¿De qué se trata su negocio? Platíquenle a la gente. Mira, se trata de ofrecerle a la gente, en primer lugar, el buen marisco. Ese sazón, ese sabor que tenemos aquí en Sinaloa del buen comer. Y mira, yo lo que te estoy ofreciendo, mira nomás, ve nada más este guachile, mira. ¿Vieron? A ver, mira nomás. Esto es un platillo digno de los grandes dioses. Este ceviche que tengo aquí, mira, no lleva, este ceviche de camarón. Pero es camarón, aquí no vas a ver tus verduras ni nada de eso, mira. Es un camarón que realmente en cuanto lo pruebas, dices tú. Ah, mira, ya llegó la primera gente. ¿Le sirvo un medio? ¿De cuánto lo pongo? A ver, atienda a la gente ahí, por favor. No, no importa. Ella siempre me espera con esto, ya voy más tarde, ¿verdad? Sí, ella es por semana. Muy bien. Oye, amigo Joel, ¿y cómo empezó usted con su negocio de los mariscos? Bueno, esto se vino a un cariño, un amor que yo le agarré con un amigo. Un amigo que puso una maristería y me invitó a trabajar con él. Y fue gran el gusto que me dio por ver cómo se cocina ese camarón, ese pulpo y preparar el aguachile. Oye, que me inspiré en poner mi propio negocio, tuve uno, pero tuve un accidente muy grande, muy grande, que me llevó casi al borde de la muerte. Pero por el momento estamos llevando a cabo lo poquito que le pueda ofrecer a la gente, pero lo hago con mucho amor, con mucho corazón. Y sobre todo con ese sabor sinalvence que tenemos aquí. Muy bien. Oye, ¿y empezaste en tu moto, en tu casa? ¿Cómo compras? Yo comencé yo a trabajar en casa, en casa. Tenía un negocio muy bueno, muy bueno. ¿Lo puedo decir en cómo sucedieron las cosas? Lo que pasa es que había mucho, mucho narco, mucho, la verdad, era un desmadre de gente ahí. Y la gente que quería a mí comprarme, era la gente de la familiar. Pero siempre miraban, pues, mucha gente ahí mal encachada, mal encarada. Y se me fue yendo la gente poco a poquito. Y decidí mejor salirme de casa e irme a trabajar en una moto. Pero en esa moto yo sufrió un accidente muy grande, muy fuerte, que me llevó casi al borde de la muerte. ¿Te caíces, te atropellaron? Sí, me atropellaron. Ah, caray. Un atropellamiento que me llevó a dos años y medio y se trabajaron. Y pegándole muchas ganas de querer caminar. Ahorita ya camino, que quito sea Dios, pero mi pierna está en su mero mole. No está al cien, pues. No está al cien, pero estoy peleando también con la aseguradora, ¿puedo decir eso? También le quisiera llamar un llamado de atención a la aseguradora Qualitas, que no me ha prestado la atención que se merece uno de perdida como humanidad. Tengan un poquito de humanidad a la aseguradora Qualitas, por favor. Se los pido de todo, corazón, palabra y pensamiento. Ellos ya saben lo que me pasó, más no han querido pagarme lo que realmente es. Ese llamado de atención les doy nada más. Y pues a pesar de eso, ¿tú continuaste con tu negocio? Obviamente, obviamente que así se me agotó el dinero, se me agotó los recursos, el colchoncito que tenía. Y comencé a pedir fiado, a sacar una moto a crédito en la Copen. Y aquí estamos, hijo, echándole todas las ganas del mundo. Y qué más que con este producto que estoy ofreciendo. Perfecto. ¿Y cuál es el secreto de tu ceviche, de tu guachile que se ve de verdad? Qué bárbaro. El secreto, el amor con que lo preparas. El sazón está en tus manos. Y también en la forma en que la gente te dice, ay, qué rico está este producto. Ese es el corazón con que uno lo prepara. Que de aquí y de aquí, tú estás comiendo mi producto. Ese producto ya ha sido llevado a otras ciudades por medio de guionazo, ¿no? Porque me dicen, quiero, voy a México, voy a Guadalajara, ¿me puedes preparar 10 litros? Hombre, ¿cómo no lo voy a preparar este cevichito? Mira. Mira nomás, qué bárbaro. Mira. Ah, bárbaro. Ve este camarón de primera calidad, de primera mano, mira. Y un guachile que ni los mejores restaurantes de Culiacán no preparan. Ya me han invitado a, pero no, lo propio mejor. Vámonos. Así es. Perfecto. ¿Y en dónde lo encontramos, amigo? Aquí en Culiacán. Bueno, normalmente, hijo, estoy en todo lo que es el corazón del centro de la ciudad. Está por todas las calles. Aquí los comerciantes, pues ya me conocen, ya ven la moto, ven el atrero. Y pues me llaman, me llaman por teléfono para que se lo lleve aquí mismo a domicilio. Aquellos comerciantes que no pueden salir, yo se los llevo. Y otra de las cosas que también tengo para eventos. Ah, también eventos. Sí, para eventos. A ver, pues díganle a la gente ahí, ¿en dónde lo pueden contratar? ¿En dónde lo pueden llamar? Bueno, les puedo decir mi número. Mi número es el 6671984635. Lo voy a decir un poquito más despacito para que se grabe. 6671984635. Vámonos, a toda la gente que quiera contratarlo para cualquier evento, fiesta, lo que sea. Para el complejo, para lo que sea. Ahí le vamos a dar. Hasta velorios también. Es lo mejor, fíjate, que la gente llama. Ayer estuve en un velorio, no, no en un velorio, en un panteón. Y la gente quedó satisfecha. Creo que hasta el muertito se salió a comer y se volvió a meter porque quería probar el camarón. Y dijo, gracias, me dijo. Revivió. Revivió. Fíjate. Fíjate un rato. Sentí que alguien me movía el espalda y que me agarraba la camisa. Espera que el difunto me estaba pidiendo que también él. Y aquí estaba, mi hijo, ese es mi número. Perfecto, muy bien. Ya, ya di con él. Mira. A ver, ¿qué es eso? Mira. ¿Mijo? ¿No sabes tú lo que es eso? ¿Qué es eso, marisquero? Es el mejor perico que le pongo yo al marisco, mijo. Ah, caray. Sí, sí, mijo. ¿Cómo va a ser eso? Porque la gente está engrida con el marisco. Mira. Fíjate bien, ¿no? La gente a mí me pide un litro y vale más. Y yo nada más le cobro el marisco. El perico se lo regalo, fíjate. ¿Eso va regalado? Sí, va regalado, mijo. Oye, ¿pero de qué clase es ese perico? ¿Mande? ¿De qué clase es? Este es lavado. Es lo mejor que puede haber. Tres lavadas le puse. ¡Mande, mijo! Uno con pantaleno. Hoy ya me pide un litro. No, el pantaleno quiere uno. Un pantaleno, mijo. A ver, ¿sí trae o no trae? Sí, mijo. Es lo que me sobra a mí, mijo, alo pendejo. Espérate, mijo, ya te lo preparo. Ahorita. Déjame meter el clavel. Para que vean, mijo. Voy a llevar un pedido ahorita y va a ser gratis, miren, mijo. Que no me haga mucho ruido, mijo, porque esto está... Mira, mijo, mira. Miren. Dejar de probar esto, mijo, sin el marisco. Este no se inhala, se come. Se come, vámonos. Hasta ahí está bien enviciado ya conmigo. De los nopalitos, miren. ¿Vas a querer, mijo? O se lo doy a los perros. Ya vengo, ¿no? Te preparo el tuyo. La biónica, la biónica. Voy sobre otro pedido. Este, mijo, que te voy a echar este elixir, se llama, vuelve corazón perdido. No, que no vuelva. Que no vuelva. Bueno, te voy a echar del otro. Retírate mal. Y realmente, si te das cuenta, aquí no tengo nada de químicos, nada, todo es natural. Un sabor único, natural. Ven, ven, otra vez, mira. ¿Dónde miras químico? ¿Dónde miras que le está echando yo ingredientes que realmente te perjudiquen, no? Hasta las abejas me están disfrutando. Me voy a quedar con este sabor, este sazón, hasta que Dios diga, hasta aquí ya. Como vean, tengo el ceviche de pescado. Riquísimo. Ceviche de camarón. La gente me lo pide mismo, de los dos. Pero más bien le gusta el aguachile con el camarón cocido. La gente le gusta la campechana, pues le echamos de todo. Es una delicia para tu paladar. Es algo que realmente ni yo mismo puedo dejar de probarlo. Mira, aquí tengo una tosadita. ¿Qué es lo más? Era de mi propio veneno. Agraciadamente yo no sé lo que dice andar amargado. Siempre me levanto todas las mañanas con el pie derecho riéndome. Será una coincidencia, no sé. Pero siempre le doy gracias a Dios. De ver a mis hijos y de ver a la gente que amo, que me rodea. Pero nunca he sabido levantarme amargado. Es una de las cosas más importantes. Pues vivamos felices, hombre. Tengo el mejor producto y no ser feliz. Por favor. O me tiro de la lomita de cabeza. Venga, no se quede con las ganas, mi hija, porque una vecina mía se murió con las ganas de comer el ceviche. Y en la tumba tuve que llevarle. No, hombre, qué barro. Hola. Este marisquero es el día que se muera. Ni una flor le va a caer en su... Porque nadie le va a llevar. O bien, aquí estamos con Joel, el marisquero loco. Muchísimas gracias, Joel. Por atendernos estos minutos y también darnos la oportunidad de probar tu exquisito, la verdad, exquisitas tostadas. El aguachile está, como dicen, que va al criminal. Muy delicioso. Súper recomendado. Ahí está mi compa Joel, el marisquero loco de Culiacán. Lo encuentran aquí en el centro. También en los campos deportivos, ¿no? Así es, en la zagarpa. En la zagarpa también se la lleva por ahí. Que lo pueda atender a pedir de boca, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchas gracias, amigo Joel. No, 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 gracias a usted, amigo, por esta entrevista. Y se lo agradezco de palabra, hombre, pensamiento. Y ya estamos, nomás, no hagan mucho ruido, gente. Cuando me vean, usted nomás párenme. Acá la sorda y los voy a atender como ustedes se merecen, con el corazón en la mano. Y pídanlo con todo. Eso déjenmelo de mi cuenta. Sale, muchas gracias. A usted, amigo. Gracias.